Bienvenidos a Zozobrita Music Radio. Señores, en este video vamos a detallar lo que está pasando con Tekashi, el cual vemos que han emitido dos órdenes de arrestos internacionales en contra del por por el problema que la demanda que le interpuso pues ya el inla más viral y también por el rebeldía en el tribunal dominicano. Te voy a hablar sobre eso y también sobre lo que dice Lápiz Consciente, el cual acusó al sistema social y político del país de mantener a los jóvenes hipnotizados que hasta el final. Señores, vamos a iniciar con Tekashi, Sinai y Aylin. Mire, yo digo una vaina, yo digo algo y Aylin y Tekashi ellos entienden, pero sabemos que atrás de Aylin hay personas que están influenciando en ella para que ella haga lo que está haciendo. Son cosas de ella. Veo que el día de hoy, cuando yo me levanto, veo la noticia que circula, que dice lo siguiente. Tribunal ordena captura internacional contra Tekashi, Sinai por la demanda de Aylin. El quinto juzgado de intrusión del Distrito Nacional dictó este miércoles la captura internacional contra el artista estadounidense Daniel Hernández, conocido como Tekashi, Sinai. La acción judicial se produce luego de que Georgina Lulu Guillermo, artísticamente conocida como Yarlín Lama Viral, su ex pareja sentimental, presentara una demanda en Estados Unidos en su contra por robo y violencia doméstica. La más viral acusó al rapero de origen mexicano de abuso físico, vaina sexual, emocional y financiero, así como la explotación. Las denuncias han generado un gran revuelo dado el historial polémico de Tekashi y su relación con la artista. O sea, no fue corte internacional. Que emitió esta orden de captura contra Tekashi. Fue en República Dominicana. Si vemos algunas reacciones de los usuarios, recuerda que soy el único canal que leo tus opiniones y las resalto aquí. Tienes que seguirme en Instagram, arroba sosobritamusicreal. O sosobritamusicreal. O sosobritamusicreal. Que son nuestras tres páginas que tenemos, pero la oficial es sosobritamusicreal. Ahí si tú te fijas, nosotros resaltamos, usted va y opina, deja su comentario, la noticia y yo te lo resalto. Dale me gusta a este video para que el algorímetro de YouTube pues nos recomiende a demás personas. Dice aquí Voz Guzmán 04. Esta tipa tiene un corazón negro, por eso es que no se le da nada. Carlina Vargas dice. Yo siendo fiscal no me muevo un papel por ella, porque cuando su madre trató de ayudarla, ella dijo que era mentira y lo defendió. Al 100. Contigo. Dice Juana Pilar Alejo, como quiera uno en una hora que se cierren todas las benditas redes. Lo mismo, lo mismo. Señor, ven tú por tu pueblo. Dice Tato Furis. Ja, ja, ja. Sí, sí, captura internacional. Jan Nasuero TV dice. Por lo que veo, esto no va a parar en nada bueno. Rael, Rael Inibar dice. Todo el que se frisó con Yarlín le cae calcoma. Dice a Diamant Sanillo, dice. Esa muchacha Dios le dará su castigo porque ese hombre hasta todas sus prendas le dejó. Dice el Blamón. Que ordenen y ordenen que ahí no va a pasar nada. Voz Punto Taz dice. Lo mismo que Maduro y no van y lo cogen preso. Ja, ja. A Irene García Beato dice. La pregunta del millón. ¿Por qué ya no lo hizo antes? Ahora que no está, quiere hacerlo todo. Dice Pacos. Swingarias. A lo foco, el detrás de todo. Dice Alberto Barber. Se azaró ese tipo. El PJ TV dice. Por demanda. En serio. Y se van y se ríe. Dice también Dioni, el Megadivo. Vayan por él y se ríe. Bizarro 19 dice. Yarlín es un ejemplo. De la mujer que cuando el hombre la suelta en banda. Le quiere hacer su lío. El Michael 70 dice. Ay, mi madre. Yarlín tiene ese corazón negro. Solo le quiere hacer daño. Dice un Instagram de Tekashi. Fike. Dice. Ella puso una demanda civil. Y que quiere una indemnización. ¿De qué captura hablan ustedes? Dice Wilmer. Dice. Hay que ser. Justicia por Paula Santana. Joven que la cabra la duele. En la zona franca. Sí. Veo que están marchas en eso. Y toda la vaina. Ustedes saben que. El sistema si no son famosos. Un poco lento. Hay esa justicia por esa joven. Dice Bingo. Isaura. Y ella. Es la que hay que meter presa. Por pegar mentiras. Y ahora salir con otra versión. Que Yarlín puede tener problemas. Porque ella de una versión ahora a otra. Bueno. Déjame dejarlo ahí con los comentarios. Porque son muchos. Luego. Varias horas después. Salta otra noticia que dice. Dispone segunda orden de arredo internacional. Contra Tekashi Sinai. El quinto juzgado de la intrusión del distrito nacional. Declaró en la rebeldía. Del rapero estadounidense. Daniel Hernández. Conocido mundialmente como Tekashi Sinai. Acusado de vaina doméstica. Contra Yarlín Guillermo Díaz. Como Yarlín. El tribunal dictó. Orden de arredo. En contra de Tekashi Sinai. Por no comparecer al tribunal. El tribunal impuso. Además al imputado. Impedimiento de salida del país. Y la publicación de sus datos. En un periódico de circulación nacional. Para facilitar su búsqueda y arresto. Suspendiendo el proceso. Hasta tanto. Se presenta al tribunal. A levantar la rebeldía. Ay Dios mío. Dice Brinaldi. Todo es un chiste. República Dominicana. Dice Baby Boy 1232. Nadie lo va a deportar. Para República Dominicana. Los americanos no. Deportan sus ciudadanos. O sea. Es una realidad. Suelta en eso. La justicia Dominicana. Tekashi no va a venir al país. Y los americanos. No lo van a deportar. Para mí. Esto es una estupidez. Para mí. Esto es una estupidez. Real. Es lo que no va a poder pisar. El público Dominicana. Y qué va a hacer. Para KPR. Si sabe que tiene problemas. Y ya no está con Yailin. Suelten eso. Esas paja mentales. Que para mí es un show mediático. Que quieren hacer. Con Tekashi. Si usted me dice. Que la orden de arresto. Le emiten allá. En los estados. Yo digo yo. Ay bobo. Pero aquí. Él estando allá. Sudano americano. Olvídense de eso señores. Déjame saber. Tu opinión referente a ese tema. Aquí debajo. En la caja de los comentarios. Vámonos ahora con. Con Lápiz. Ustedes saben que Lápiz dice. Que él siempre vive publicando cosas positivas. Porque él es bipolar. Un día monta pila. Otro día trata de. Abrirle la mente a la sociedad. Él es bipolar. Y en esta ocasión. Él está por abrir la mente. Porque vemos. Que él acusó al sistema político del país. De mantener a los jóvenes hipnotizados. Lápiz dijo lo siguiente. En la República Dominicana. La juventud enfrenta una crisis silenciosa. Pero devastadora. Alimentada por un sistema podrido. Que se enriquece. Distrayendo a las mentes jóvenes. Con figuras superficiales. Y celebridades de cartón. Mientras el país sufre problemas profundos. Como la corrupción. La desigualdad. Y la falta de oportunidades reales. Se alza. Un circo digital. Que hipnotiza. A los jóvenes con vida falsa. Lujos fabricados. Y mensajes vacíos. Estos influencers. No son más que espejismos. Promesas huecas de éxito. Que vende la idea. De que el valor se mide. En like. Y seguidores. Mientras la realidad. Se desmorona a su alrededor. ¿Dónde están. Los verdaderos líderes. ¿Quién está. Ensañando a la juventud. A luchar por sus derechos. A exigir justicia. A crear un futuro mejor. En lugar de cultivar. Una generación consciente. Y empoderada. El sistema. Se ha encargado de mantener. A los jóvenes distraídos. Anestesiados. Ignorando. Los problemas. Que afectan su presente. Y que. Hipotecan su futuro. Es hora de despertar. Los jóvenes dominicanos. Merecen algo más que espejismo. Merecen oportunidades verdaderas. Educación de calidad. Empleo digno. Y una sociedad. Donde el éxito no se mida. En la banalidad. De la fama vacía. Sino en el impacto. Que se tiene. En la construcción. De una nación justa. Honesta. Y próspera. El cambio comienza. Cuando dejamos de dejarnos. Llevar por lo superficial. Y exigimos liderazgo real. Que nos lleve. A un futuro mejor. Yo no voy a agregar nada. Sobre eso que dice el lápiz. Usted me pregunta a mí. Y yo le digo. No tiene 100% de razón. Tiene un millón por ciento de razón. En lo que. Lo que dice el lápiz. Ahora. ¿Qué tú opinas? Déjamelo saber aquí debajo. En la caja de los comentarios. Bendiciones. Y que papá Dios te bendiga. En grande.